Michael Riva, ¿qué tal te pareció la competencia? Bien, la pista estaba resbalosa, no tocaba frenar mucho porque si no uno se derrapa y se puede caer, entonces no... Ese es el único problema que tuve. ¿Y qué te parece Puerto López? ¿Primera vez viniste acá? No, ya es la tercera vez, creo que vengo acá, me parece muy bonito, gente chévere. ¿Y ahora te sigues preparando para la otra competencia más que viene? Sí, me tengo que seguir preparando, si quiero seguir ganando y darle con todo en las competencias, darle más del 100% en las competencias y llegar a la meta en el primer lugar. ¿Es la primera vez que ganas aquí una competencia? No, sí, he ganado algunas competencias en Salinas, en Puerto López, en Ibarra, he ganado algunas competencias. Yo soy de Pichincha, de Quito. ¿Y qué te parece el cambio de aquí hasta acá? El calor, se respira mejor, más oxígeno. Eso. ¿Y dónde te preparas, allá en las partes de Pichincha? Yo me preparo en la concentración deportiva de Pichincha, en piscina olímpica. ¿Aquí ganaste natación, ganaste turismo, no? Y en el trote también, en las tres. ¿En las tres ganaste? Sí. 12, 13 años. Mi nombre es David Vega, y lo cual representa mi provincia de Azuay, en el cantón de Cuenca. ¿La primera vez que ganaste? No, ya he ganado unas anteriores veces. ¿Y está la pieza mojada? Mojada, con mucho miedo, porque podía haber un accidente y todo en el suelo. Después iba a ser posible casi coger los primeros puestos. ¿Van a seguir preparándote todavía? Claro, para la competencia en Uruguay, en marzo. Hay mucho, mucho, mucho que dar todavía. Sí, mucho que mejorar. Sí, son muy difíciles las competencias, buenos competidores, todo. ¿Aquí estuviste en el mar, ya tuviste natación también? Sí, tuve un poquito de problemas en el mar, por lo cual salí un poco atrás, pero me logré recuperar. Importante, ya todo acabó, ya para ganar. ¿Qué mentes con tu familia? ¿Mandé? No, solo con mi mamá y mi hermana, mi hermana también está compitiendo. Ah, qué bien, ustedes son ya de la casta de competidores acá. Ya, claro, ya llevo bastante tiempo aquí entrenando. ¿Qué más? ¿Qué le decimos a las personas de acá de Portolón? Que se dediquen al deporte, es una experiencia muy bonita, ya que sales y viajas por todo el lugar. 14-15, pero es juvenil. Dura, sí, la verdad. ¿De qué parte de eso? De la suya. ¿Entrenas allá mucho en la suya? Sí, yo sí entreno. ¿Qué te pareció la pista? ¿Mojada o difícil? No, sí estaba mojada, un poco resbalosa, pero no pasó nada, gracias a Dios. ¿Puedes intentar controlar el momento que estás cuando hagas entrenamiento? Sí. ¿Qué bien, con quién entrenas allá? Con Ángel Matute. ¿En la Federación Deportiva? En la Federación Deportiva. Ah, qué bien. ¿Qué te parece Puerto López? ¿La primera vez vienes acá o ya has venido? No, ya he venido, sí, me parece muy bien. ¿Qué te parece la gente acá? Súper amistosa, las cosas, sí, súper buena. Ah, que en el clima es un poco complicado. Sí. Pero lo importante es ganar. Sí. ¿Es la primera vez que gano o has ganado la competencia? No, sí he ganado. Ah, ya. Entonces, ¿qué le dices a la juventud o a las chicas de tu edad? Que pase lo que pase, sigan haciendo lo que les gusta, porque al final es con lo que se van a quedar hasta sus días. Sí.